Despierta que a tu puerta te ruego de rodillas Con lumbre de la cumbre nocturna de cristal Con una clara luna que besa tus mejillas Y argenta mi sedienta visita musical Mi ensueño de arribeño me dice que tus labios Con mieles de claveles mi vida endulzará A instancia de mi ansia febril tus dedos sabios Con arte por amarte mi frente rozará Alivia con tu tibia caricia salvadora Mi perla flor morena de mágica virtud Con premio a mi bohemio desvelo que te llora Mi amarga noche larga mi triste juventud Ve enojo por tus ojos que son cual pasionarias Te invito niña al rito sublime del amor Luceros hechiceros, sus negras luminarias Con luces siempre dulces que alumbra mi clamor Con luces siempre dulces que alumbra mi clamor Tu bello rostro del amor Tu bello rostro tercio pelado enamorado Sin que yo sepa ni quien tú eres Sin que yo sepa ni quien tú eres Quiero vivir Peixa morante pase a lleve peixa y co Y tu hijarenda que veí a pensar guindere que Hoy mera moreñando mora el juje ya bebé A ni na gasecha hay saite a padecer O pero es agua y fecha no quiza otra flor Si el corazón y el dolor deja e iperajaná De la se llanará aunque no sé tu pensamiento Pero déjeme un momento donde dejé esta maemí Aún vive la pasión que yo sentía De aquel tiempo que tú fuiste Semae Voy ya lejos de tu arrullo vida mía Por tu culpa yo de ti me separé Algún día cuando tú ni me recuerdes Llegará hasta tus lares mi canción Mi canción que es mensajera de mis penas Que te trae en esta noche mi perdón Mi canción que es mensajera de mis penas Mi canción que es mensajera de mis penas Con el mágico conjuro de esta noche plateada Cual bohemio andariego peregrino Mi canción que es mensajera de mis penas 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 Regaré yo con el llanto de mis penas Regaré yo con el llanto de mis lágrimas amargas Tu sendero perfumado por las rosas del amor Como perlas de rocío estas lágrimas del alba Relicario de mis penas te lo da mi corazón Ya repican las campanas en la iglesia parruquiana Invitando a los fieles para adorar a Dios El bohemio soñador aún canta en tu ventana Invocando su plegaria a la diosa de su amor Me retiro anhelante porque ya despunta el alba Ni siquiera te levanta escuchando mi clamor Seguiré otro camino sollozante mi guitarra Compañera inseparable del bohemio trovador Compañera inseparable del Instagram Pujare o carajare, hay pucuita pepucure Ubo tira cuajeture, abu y a xeretiae A jendu ave i oñee, umi teteu upeñure Ille bullo aseandure, oño geno hija o bebe O minbio jesa pepa, ya se mita mol bate hui Nireia ipocuriche, hui nai piriri xeretel Para ticuara sapele, a kwangu ahe xerke hui o Ajetun sebe sebe, hui nai a xabrae Ille bullo aseandure, hui nai a xeretiae Música Música Maracapumombreguio, onwaquea bexapusate Música 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 Tengo mi rancho allá en la loma bajo un frondoso virapuita Música Música Si me encuentro ranchito amado de ti distante manté a soñar Música 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 Que solo tu beso quiero, o descansar de mi dolor bajo una cruz. De la fuente cristalina de tu vida, busca el agua dulcísima, bebé. Un sediento peregrino en quien se anida, el ensueño de la gloria de tu ser. Música 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 Canción hecha de lucero que en el cielo de mi vida Alumbró a mi elegida con fulgor de adoración Con mirarla tuve un cielo de ilusión y de aventura Fue un refugio de ternura que encontró mi corazón Yo no sé si fue una diosa o fue un ángel de renombre Solo sé que desde entonces fue la reina de mi amor Ella es joya, luz del alba, mi adorada flor morena La mujer más tierna y buena, redicario de virtud Desde el Paraná soberbio me envolvió con su cariño Con su amor puro de armiño se adornó mi juventud Es mi anhelo con la brisa, con los prados y los ríos Enjoyar el canto mío y ofrendarla bajo el sol Bajo el sol que va alumbrando a esta joya seductora La proclamo con la aurora como reina de mi amor Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Gracias.